¿Qué vas, suculentos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un día nuevo de Aharensan. Después de que nos estuvieron pidiendo bastante comedor, ¡¿Dónde está Aharensan?! Ok, sí. Recuerden que lo vamos sacando conforme va saliendo el episodio y a veces nos atrasamos un poquito. O sea, ahorita apenas sacarse como... El episodio de Aharensan sale tarde. Sí, sale tarde, sale tarde. Sale una y media de la tarde, una veinte, por ahí. Sí, 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 todo pedo. Pero muchísimas gracias por estar opcionados por Aharensan. Les mando un besito en el Yoyoponor, y bien seguirnos en todas nuestras redes sociales, principalmente Instagram y Twitter, ¿ok? Y sin más atelación, vamos a darle. Ojalá y nos puedan decir qué se dijeron el uno al otro. Ay, sí, puta madre. Nene. ¿Mite, mite? ¿Vieron que había una chica atrás llorando de la revista que tenía? Ah, mira, está nevando. ¿Crees que cuaje? Ah, caray, ¿qué rollo? Sí está en Latinoamérica, ¿verdad? Es una traducción tan extraña. Sí, está en Latinoamérica, ¿qué what the fuck? ¿No sería lo correcto... ¿No sería lo correcto que se asiente la nieve? Ajá, en vez de que cuaje. Yo, what the fuck, ni que fuera... ¡Chirorín! No, no, Raido. Alguien la hizo. Ah, mames. No, fue a Jarin. Ay, a la Jarin, qué linda. Oye, la declaración pasó en verano, ¿no? O sea, en un viaje en verano. No, porque en capítulos antes estaban diciendo que hacía frío. Acuérdate que ella tenía muchas chompas puestas. Ah. Ah, caray, ¿se van a sentar en lo mojadito de la nieve? No, pues qué buen servicio. ¡Al café, Jarin! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, qué práctico es esa cosa! ¿Cómo? No creo que sea un juego, ¿eh? Están moliendo los granis y todo el pedo. Fríamente calculado el cafecito. Café de calidad, amigo. Y todo el pedo. Ah, caray. Bueno, a ver, yo sé que mucha gente combina el café con todo tipo de comida. A mí, no sé, se me hace raro tomar café con carne o algo así. O sea, yo no tomo café de por sí. Ah, cabrón. ¿Cómo que se ha quedado un poquito? Le faltó el couchosama. No sé si así se diga. ¡Ay, qué lindos! Son una pareja súper rara. Mira, la rulita que le están presentando está bien chingona. Sí, ya tienen que estar en clase. ¡La cara! Le vale, le vale. A mí también me valía. Sí, me valdría. Sí, yo estoy así. A mí siempre me cerraba en las puertas del portón para llegar. Siempre me saltaba clases yo. Van bien temprano a la escuela, entonces. Desde la prepa ya tenía como límite de que podía faltar en algunas clases. Yo, ah, chingón. ¡No! ¡Ah! ¿Se derritió o se derrumbó? ¿Quién fue? Pobrecita, su café de Aharen. ¡No! ¡Eto! ¡Ok! Aunque creo que no es buena idea si no traen guantecitos, ¿no? Luego se pone muy fea. ¿Qué pedo con esto? Es el anime más raro que... No, no, no es el más raro que he visto, pero es la pareja más rara. Sí, claro. Tenían que usar guantes. Yo se los dije, amigos. ¡Ay, qué lindos! Se ve que sí hacen buen de frío, ¿eh? Cuando hace frío yo no voy a la escuela, amigos. Disculpen. No, no hice duro, ¿no? Discúlpeme, pero yo no voy. ¿No vas a la escuela cuando hace frío? Me cancelan clases. Bueno, me cancelaban. Ya no voy. ¡Ah, chinga! ¿Qué pasó? ¿Qué traen los pies o qué rollo? ¿Tiene frío? ¡Ay, Arali! No, claro que no. ¡Ay, qué buenas referencias! Es un pendejo, Rayo, pero un pendejazo. Pero por eso lo quieren, porque está menso. Quiero un, este, ¿cómo se dice un llaverito de Shirorin como el que tiene a Haran en su mochilita. ¿Y ahora vamos a caldear en la enfermería? Nice. Ya somos novios, ¿no? ¡Sí! No sé si son novios. Sí, sí son novios. ¿Sí son? Sí. Ah, caray. ¿O no son? Este... ¡Ya no sabemos! Ok, hay que darle más fuerte a la Haran. Ella dijo, ella dijo. ¡Hala! Eso duele bastante. ¿Ves? Pide que le den más fuerte. ¿Ves? ¿Ves? ¡Ah, la bestia! ¡La va a romper! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¿Qué está haciendo? Me siento mucho mejor, pero está todo cruzada. ¡Pobrecita! ¡Ah, la bestia quedó guanga! Quedó guanga, amigos. Uy, se ve que el raido tiene este... Sí, musculoste. Está mamado, está mamado. Está mamado el pedo. Serían una linda pareja de casados, ¿verdad que sí? Aunque pareciera que fuera lolicón el vato. Ay, no, manches, que más se vería si era raido sin pedos. ¡A pisarlo! ¡Sí! ¡Sí! Soy muy pesada, no manches, a cada rato te cargas. Ya sé. ¿Por qué se quita las medias? ¡Oh! ¡No, mi pe... ¡La cara de a Karen! ¡La Karen! Oiga, a la Karen sí le mueve, ¿eh? El raido ni en cuenta. ¿El raido? ¡No! ¡No! Este... ¡Ah, su madre! Se siente un poco... Extraña la escena. ¡Echí! Como que... ¡Ajá! Como que a un paso de... De no ser inocente. ¡Se durmió! ¡No! 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 ¿Quién diría que estuvieran haciendo eso en la... En la enfermería en su tiempo libre de la escuela? ¡Ah! Oigan, a Karen bien atrevida, ¿eh? Nice. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡A la mierda! Lo bueno es que no refleja nada en su mirada, ¿sí no? ¡La cara! Casi, casi, la... Casi la cachan, amigos. Ya ya me hubiera agasajado, la verdad. Pero bueno, a Karen es más discreta. Los que ya caldean. ¡Mal! Contra los que todavía no caldean. Los que ya le dan duro contra el muro. ¿Qué es? ¿Qué busca? A esta chica, la... Ah, esa, ajá. ¿Cómo puede... ¿Cómo puede uno caminar tan pegadito del otro? ¿No se tropiezan? Porque siempre va... No lo sé. Un niño de pregúntame lo hago. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, ni en pedo! ¡Pobrecita! ¡Tiene frío! ¡Ah! ¡Tiene hambre! ¡Se está desnutriendo! ¡Un, uno! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Qué pedo! ¡Ah, la bestia! ¡Cuántos platos! ¡Ah! ¡Ah, la parece embarazada! ¡Se ve bien bonita la Karen! ¡No, a Karen cuando esté embarazada va a pasar chihuahuas y igualitas! Bien panzona, pero chiquitita. ¡Ojo! ¿Por qué era la pregunta nomás? ¡No me digas! Apenas se dan cuenta. ¡Sí! O sea, pienso que una pareja, mientras se lleve bien y haga lo que le guste, está bien. ¡Ya, declárate, amigo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la declaración! ¡Sí! No tenemos que pasar mil ocho mil capítulos para que se declare la pareja. Ni chorro cientos mil malentendidos para que se junten. ¡Oh, ya volvió a la normalidad! ¡A la miércoles! ¡Qué rápido! ¡Pero usa la comida! ¿A Karak, tira una cita? ¿No va a la escuela mañana o qué? Ha de ser fin de semana. Tengo entendido que había igual... ¡Es una cita! No, Raido, quiere pasar tiempo contigo. ¿Alguien le puede...? ¡Qué caldear, pendejo! ¿Alguien le puede decir a Raido que quiere pasar tiempo con él? Ya estás muy grandísimo para el baby, cabrón. No, pero acuérdate que a Jaren es este gamer. A Jaren Gamer. Ya pasó de moda para empezar. ¡Base baby! ¡Ah, su madre! Sí, exactamente, cómo armar su trompo. Ella es el trompo, tú gíralo. ¡Qué újole! ¡Ah, qué bonita! ¡Qué bonita, Jaren! ¡Súper linda! Pero gritar. Está muy bonito el chile. El gozo es lolicón, perdónenlo. Me gusta su flequito como medio de ladito. ¿Entremos a dónde? ¡Ah, ok! Yo pensé que ya iban al torneo. Ya me había creído las mentiras del Raido. No, no comas tanto. ¡Ya no le cabe el vestido! Explotará. Sí, así es, Raido. Quiere salir contigo nomás. Sí, quiere pasar tiempo contigo. Las mejores citas... A ver, chicos, las mejores citas son cuando uno come. La verdad. ¿Puedes platicar mientras saboreas algo? Y no nada fancy. Lo fancy lo adivina. Unos tacos menos. Y no sé, unas quesadillas. Un magnate de los tababes. ¡Ay, Dios! Oye, me gustó ese para una alerta de stonks. Ya sé. ¡Ojo! ¡Riquillos! Bueno, no riquillos. Ahorran todo el año para poder comprar. ¡Ahorran todo el año para poder comprar! Se desespera, ¿verdad, mamá Chin? Quiero llorar de la frustración. Ese era el mejor día de la que he exagerado siempre. ¡Uy! ¡Ellos también están en la cita! Pues no. ¡Ay! ¡Qué malo es el niño! La cara de... Si estamos en una cita. Chiniña, es la pregunta. Hazme decirme de algo. No, pero no quieres ser metiche. A ver, ya nos quedó claro que si están en una cita, sí son novios, ¿sí? Y si a Karen casi lo ves en la enfermería, se tiene derecho de antigüedad, entonces son novios. ¿Mi reina? ¡Ah! Ok, no, no quiere el niño con reina. Olvídelo. Ay, ahora sí vamos a ir con los de los pinches Bainblade, puta madre. El José quería evitarlo. Sí, sí quería evitar esta pinche parte. José y yo un día fuimos a un evento así de Clash Royale. No pregunten por qué. Oye, sí existe el Clash Royale competitivo todavía. No, 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 sí, 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 pero... No está muerto. No, no está mal tampoco, pero... Creo que perdí tres horas de mi vida en ese torneo. ¡Oh, caray! ¿Qué, Raido? ¿Trae su Beyblade? ¿Qué? ¡No! ¡Premio de consola! Los dos los eliminaron en chinga. ¡No, Dios mío, son malísimos! ¿Qué les habrán regalado? Lo cual no tiene nada que ver y es una mamá del juego este. ¡No, a Haren está ganando! ¡A Haren! ¡A Haren! ¡Quinto torneo consecutivo! ¡Qué mierda! A lo mejor y sí tenía planeado ir y nosotras aquí juzgando a Raido. Compito siempre. ¡Ay, tenía razón, Raido! ¡No mames! Raido, me disculpo ante ti. ¡Qué mamada, güey! Solo tú puedes comprender a Haren. ¡Haren! ¡El último campeón de campeones! ¡Bravo! ¡Ay, es un Beyblade de corazoncitos! ¡Y te superé, perro! ¡Tómala! Ok, niños ligando Pásenme a los adultos Los niños no, y sí No, 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 me gustan lolis legales Ilegales no, por favor Bueno, todavía es ilegal a Haren, ¿sabes? Pero está con raido que es de su misma edad Entonces no pasa nada Sí La cara de a Haren Ay, qué linda Ay, cosa La cara de Oye, pero raido, qué rollo Raido, reacciona, amigo Reacciona Ah, caray A la mierda Tiene un chingo de comida Qué brillante se ve eso, amigos Yo quiero un camaroncito De... Ay, mal pensado Hablo de esos De esos La expresión de la cara Nunca le cambia a ninguno de los dos Ay, no Sí, yo estaba O sea, no No apareció No apareció en todo el episodio No, hay una escena No, es una escena Hay una post crédito Ah, pues es ella ¿Qué pedo? Sí, sí, sí Agárrate la chita ¿Carta de cambio? ¿De escuela? ¿Nani? A la... ¿Tan extremo así? ¿Tanto así? Bueno, el episodio no fue como el otro Que sí estuvo su... Hubo algo Impresionante Pero estuvo muy bueno Creo que sí queda claro que son novios ¿Sí? Sí, pero... No sé, a mí no me queda claro Es que, a ver, a ver A mí sí me queda claro que son novios El problema con el capítulo... ¿Es este ruido como de las indirectas De las mujeres que nunca entiendo? Ah, a lo mejor El ruido aquí El ruido aquí es que a mí me hubiese gustado Escuchar como lo que se dice cada uno De que... O cómo se confiesa más que nada Y no, pero ¿por qué termina llorando? Es el pedo Eso nos indica que no Que la rechazaron Que la batearon Así como a ti No, no creo Porque si la hubieran bateado Porque hay de cuenta que primero fue la confesión De ella Y luego él le contestó Y luego ella lo besó Y se fue llorando Si le hubiera bateado Ella no lo hubiera besado Y luego irse llorando Tienes razón Bueno chicos Muchísimas gracias por estar con nosotros El día de hoy No olviden dejar su like ¿Ok? Muchísimas gracias por todo el apoyo Nos vemos A la otra Bye